Hola mis corretos, aquí estamos con los consejitos de Osho. El significado de la carta moralidad se centra en el hecho de que la moralidad ha restringido todo el jugo y energía de la vida en los estrechos límites de la mente de la figura. En este lugar no se hace posible fluir, por lo cual ésta se ha convertido en una vieja pasa seca. Todas las pautas de conducta son pulgas, rígidas y severas, usando siempre lista para ver la situación en blanco y negro, justo como la joya que lleva alrededor de su cuello. La reina de las nubes se encuentra constantemente al acecho en las mentes de todos aquellos quienes hemos crecido, donde las ideas son rígidas de lo bueno y lo malo, no pecado y la santidad, de lo que es aceptable y lo que no, de lo que es moral y lo que está inmoral. Es entonces que resulta importante recordar que todos estos juicios mentales no son sino productos de nuestro condicionamiento, bien sea que los apliquemos a nosotros mismos o a otros, no impiden poder experimentar la belleza y la divinidad que yace en el interior. Solo cuando logramos atravesar la jaula de nuestros propios condicionamientos y nos embarcamos a la búsqueda de la verdad de nuestros corazones, podemos comenzar a ver la vida como es en realidad. Gracias, gracias, gracias. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Encuervo. ¡Nunca más!